¡Hola, hola! Mis amigos de mi gente, mi people, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? Bueno, muchachos, les tenemos aquí a la querida y hermosa Anita, porque vamos a reaccionar a la segunda parte de ¿Por qué en México no hacen películas de terror? ¡Órale! Vamos a ver, porque en la primera parte, ya nos dimos cuenta que es que son todos un desmadre, claro, pues es que les viven dando en la mula a los pobres fantasmas, y mira que, viendo los comentarios, leyendo los comentarios, ustedes nos decían que, no sé, está como el, no sé si es el mito, de que si hay algo así que no debe ser, hay que madrearlos. ¿En serio? Yo no los madrearía, porque yo diría, ¿qué tal que se enraúnen por la madreada? ¿Qué tal que de pronto vaya y me emposella después? Claro, después diga, ¡ah, sí! ¡Venga para acá! ¡No, maestro! ¡No, me voy a correr! Yo por eso es que no, yo diría, ¡Esto bendito, sagrado rostro, por favor, cúbreme con tu mano! Algo así. Bueno, muchachos, vamos a darle a esa segunda parte a ver qué nos sorprende los mexicanos. Ya voy a ver, ¡go! Por eso no hacen las películas de miedo en Latinoamérica. Empezaron a moverse las cosas de la nada y eso solo podía significar una cosa. ¡Un fantasma! Un fantasma. Pero Kim empezó a hacer cosas raras. ¿Qué haces? Así lo hacemos en Gringolandia. Aquí las cosas se hacen diferente. Vas a dejar de joder. ¿Cómo estás? Esquivo, esquivo. Ya se fue. Y... ¿Viste lo que te acabas de decir? Ni que lo hubiese visto. Dice como la que se agarró con la lámpara. Es matada por allá en la esquina y la lámpara ahí. Ay, esto estuvo muy bueno. Sí, ya entendemos por qué es que no hace películas de miedo. Porque si la película se acabaría en tres minutos. Otro. ¿Por qué no hacen películas de terror en México, pues? A ver, échale. Ahí está. Esa es técnica. Estuvo buenísimo. Lo distraigo. ¡Cállate! Chao, mijo. Oiga, este video promete mucho. Estuvo buenísimo. Otro. Ya lo tenía cansado. Llanto a las 3 a.m. Ahí te oye. Con esta atención al final. ¿Escuchan? Sí, estoy escuchando. Yo salgo a correr, muchachos. El otro buscando al fantasma. Es que no sé cómo hacen pa' encontrarlos. Ay, por Dios. Lo evaporó. Lo evaporó. Le echó muy ruido. Qué raro. El fantasma de todo. Tomo, ya ni en tuzo uno puede estar. Uy, se regrese. Bueno, qué mal. Ah, pobrecito, el fantasma medio. Más muy fantasma. No, 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 no. Uy, sí. No, no, no. No, no, no. El balón, allá no. Ay, chaval. Que por el balón, el balón. ¿Qué es eso? No mames, güey. ¿Qué es eso, madre? ¿Te crees gracioso, güey? ¿Te crees gracioso, güey? ¿Te crees gracioso? ¿Cuál droga? ¿Te doy 15 segundos? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué tienes y cómo cañarte? ¿Mirala de atrás? ¡No, madre! ¡Sí, me pegó! ¡Aaah! ¡No, madre! ¡Sí, me también se revió! ¿No escuchaste? Es que le pegó. ¿Le lanzó una piedra? Pero igual, yo también te voy a correr después. Uy, le va a reiniciar el güey. ¿Qué fue eso? ¡No, no, 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 no! ¡Usted le gana, no, 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 no! ¡Don Chon, Don Chon! ¡Usted le gana a la bruja! ¡Usted le gana a la bruja, mente! ¡Don Chon, Don Chon! ¡Usted puede, usted puede! ¡Pum! ¡Es tanto, es la madre de esto, mamá! ¡Quién es tu madre, fantasma! ¡Nato, ¿qué haces aquí? O sea, ya nos queda claro que a ustedes le parten la madre al pobre fantasma. Otro. Muñeca. ¡Uy, huel! ¡No, no, no, no! ¡Uy, huel! ¿Quién tiene esa cosa tan horrible en la casa? ¡Tan y Halloween! ¡Venga, no, la otra y por la vencita, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡De razón ustedes son tan buenos en el boxeo! ¡Din izquierdazo de una! ¡Qué muñeca quedó sin hablar de VR! ¡Uy, qué cosa tan horrible! y se fue a sueños con eso otro ay miralo el maniurro ay no si las películas de miedo vuelan latinas uy uy espérese que ya la agarro hombre de dios fíjese que lo estáis diciendo venga si es que se se pone a limpiar usted vea el desastre que está haciendo para asustar si sos buena casi me matas de un susto la puso a ver son los gatos son los gatos ahí en el techo eso no sonó como un gato carlos ay es el viento es el viento que vaya pique que sea valiente que está loca usted cree que yo voy a bajar que me jaden las patas a mi es más vea mejor cierre lo primero que harían si ven algo raro no que sea oleada por el amor a dios si las películas de miedo totalmente me inscribe yo sería así como que así yo me piso de mí había una donde donde se les moría el perro en la casa y nadie se iba a esa casa o sea de la nada el perro murió y nadie se fue de la casa se muere en la casa y de forma sea yo salgo a correr y no mini patrick y espiritu santi y fuimosnos a gaso ¿por qué no hacen películas de terror en México? a ver ¿por qué? los mexicanos estaría bien cagado que yo me la encuentre la habías con madre o nada el chile yo se me pondría a bailar con ella es más no era no era por lo pinche culero a ver si me encuentro ahí es un poco de sensor de movimiento me cagué debo ir moviéndose por ahí paso por ahí no pasa nada no pasa nada la niña ni existe no mames se me da las chances de que se me parezca la chota y me trepen por andar afuera esta güey no pasa nada está más bonito que se me parezca la madre se le pela no pues a toda madre que se me aparezca enfrente de mi casa porque me vengo siguiendo la pela ni me paso nada raza ah no me paso nada me encantan esas personas que les da como les da mucha adrenalina no buscar como que bueno se aburrió mi casa vamos a buscar ¿cuál es el plan de este fin de semana? no pues quiero buscarlo hay que saber si de pronto por aquí más posibilidades que me roben que me aparezca te invito a que nos vemos en la madre tú y yo hija de tu espérense cabrón ¿a dónde va? si no tenemos que partir su madre espérense vengase vengase mirenla 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 ahí está doña cocha pinche vida doña cocha doña cocha ¿eh? jálese yo que muy bravita yo que muy bravita ¿eh? ¿qué? vengase miren esa vaina vamos a pegar un trompo usted y yo vengase jálese ay mamá eso estuvo bueno vengase ah no no ha terminado ay mamá vengala 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 volvió ahí ahí la llevaron espérame espérame déjala sí yo te voy a cumplir brujita chula hermosa agua agua con esto lo vas a andar hablando mira madre güey a ver ven para que comas a ver está fea hija de espérense cálmese cálmese viejo vente viejo ¿dónde? o sea de verdad tú vengas por herruguita yo creo que tuvo más miedo la brúa ¿por qué no hay mexicanos en las películas de terror? ah estas otras oiga si bye bye puto los pantamas puto los pantamas no 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 hey chingas a tu madre pantamas en el camino ¿por qué no hay mexicanos en la me mandaron al piso 7 a chambear y yo yo no voy a entrar a ese lugar la verdad es que no necesito tanto en la chamba quiero vivir y me voy a ir a mi casa eso es yo a ese lugar se queda ahí atrás y yo me voy a mi casa ya he visto suficientes películas de terror como para estar probando suerte ya no estoy yo debe haber algo ahí y yo no quiero averiguar qué es ya he visto suficientes películas de terror y él no quiere ser el protagonista no pero no hay nada es que ni siquiera tenía luz no yo también renuncio o sea de verdad yo renuncio no maestro no te guiaste no una idea es que te imaginas uno con la linterna y justo justo te la apaga el celular no plata ¿para qué? ¿para comer? ¿comida? ¿qué es eso? ¿un bonita comida? con el aire encontrarte brujas en otros países a ver pero al mexicano le pasa el carro encima en México se le parte su madre pobrecita hola bruja otra la razón por la cual no hace películas de terror en México ¡ay! no, 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 no es buenísima oye, sí, es literal el teléfono se derrite Cindy Cindy, aquí pasó algo raro hola ¿qué es? Cindy ya mojó el piso a esta bruja Cindy ¡ayúdame! no voy a escucharte levántate esperosa bruja a ver enséñame lo que tienes quiero verlo ¿estuvo? le estoy ganando duro ¿sí? ¿sí? ¿qué hay? total creo que eso es lo que mejor resume ¿por qué en México no hace películas de terror? estuvo buenísimo 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 ¿qué tal? no, me encantó uy, no yo me identifico con el que renuncio al empleo yo sería bueno muchachos gracias por ver este video esperamos que les haya gustado un montón ya saben que si quieren tercera parte de este y busquemos un poquito de videos un poco más de miedito como el primero ese fue más comedia más montado pero el primer video sí fue muy uff pero es de esos videos que a uno le dan miedo por lo que hacen no da miedo el canto vuelto el vantanado llorando y el agua y el agua hirviendo lo apuró yo no tenía con fantasmas se podía evaporar era una nueva técnica que aprendí el día de hoy bueno muchachos esperamos que este video les haya gustado muchísimo si es así déjenos su like déjenos sus comentarios y nos vemos para un próximo video se nos vemos bye tchau 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 tchau